Una lluvia de puentes en la región Junín deja la saliente gestión del gobernador Ángel Unchupaico Canchumani. Dentro de los 74 puentes carrozables que deja el gobernador para la región Junín, comprende también el puente Las Brisas en el distrito de Pilcomayo, ubicado cerca de tres cuadras del puente Breña que conecta la margen derecha del Valle del Mantaro y el centro de Huancayo. El nuevo puente que va a la altura de Las Brisas con el distrito del Tambo, debo culminar probablemente en unos 15 días. Es la instalación de un puente, ¿no acaso? Es un puente carrozable que hemos hecho por convenio y se está trabajando. ¿De dónde venía el puente carrozable? De Provías, de Provías, del MTC. Hay que agradecer públicamente al ministro porque él vino personalmente a ver el terreno donde se va a construir el puente Carrión, el verdadero puente Comuneros. Y ese día, ese día, el mismo ministro dijo, efectivamente esta carretera, este puente de la Breña está colapsado. Y ahí celebramos un convenio para hacer otro puente a la altura de Las Brisas y está corriendo. Sin embargo, durante y después de la audiencia pública, no ha mencionado un chupaico el costo de esta obra. Por el contrario, solo refiere que su construcción está a mil por hora. ¿Saben cuántos puentes? ¿Cuántos puentes se han instalado en juní? 74 puentes carrozables y también puentes definitivos. Cifra récord que nunca lo han hecho. Los de ayer, cero. ¡Nosotros más de 70 puentes! Antes de ahondar en qué condiciones se encuentra el proceso de construcción de este puente, a 20 días de culminar esta gestión, es probable que el Chamba se haya ido de boca, pues este puente no avisora luces para concluirse durante su periodo. Aparentemente, sus ganas de inaugurar una obra a puertas de marcharse, una vez más, será frustrado al paso que va. ¡Gracias!